Música Sí, para nosotros el partido de este miércoles de mañana es importantísimo porque de ganarlo a perderlo y la diferencia es brutal, ¿no? De ganar el partido es ponerte de mitad a la tabla y una situación muchísimo más cómoda y de no ser así pues seguiríamos en la posición en la que nos encontramos de promoción de descenso y claro, un club como nosotros está en esa situación pues no es fácil, no es cómodo para todos los que estamos trabajando en este club pero que está en nuestras manos, como se dice, el ganar mañana y tirar para arriba y subir muchos puestos en la tabla clasificatoria Bueno, con muchas ganas yo creo que lo mejor que nos puede pasar después de haber perdido pues siempre lo que queremos todos los entrenadores y los jugadores es tener un partido lo más pronto posible para intentar ganarlo y olvidarnos un poco lo anterior es verdad que lo que peor hicimos el otro día en el campo de Ibiza fue la primera parte que fue muy mala, malísima, se diría, ¿no? Luego la segunda parte del equipo fue totalmente distinto y cambió su actitud y estuvimos muchísimo mejor y hay que quedarse con eso, con la segunda parte que yo creo que el equipo ahí tuvo un nivel dentro, sin ser un partido espectacular, pero bueno, un nivel donde compitió en esa segunda parte con el de Ibiza y ahí es donde tenemos que agarrarnos, a la segunda parte del otro día y por supuesto tenemos que saber que tenemos que mejorar para ir ganando más partidos Sí, sí, en casa eso es hasta el día de hoy, como yo digo, donde nos sentimos más cómodos donde nos sentimos más fuertes y tenemos que refrendarlo mañana no nos queda otra, es que mañana para nosotros es un partido importantísimo y yo creo que los jugadores están concienciados de la importancia de este partido y que sabemos todos que mañana tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros para ganarlo Sí, nos vamos a encontrar un equipo con, como bien dices, con dos victorias consecutivas está ya en una situación cómoda, pero bueno, es que a nosotros nos tiene que dar igual quien venga lo importante somos nosotros, que hagamos las cosas bien y nada más si nosotros no hacemos las cosas bien, no las vamos a ganar a cualquiera y a la inversa, si somos capaces de hacer las cosas bien y competir bien, somos capaces de ganar a cualquiera Sí, a ver, perder el campo del Ibiza es una cosa que puede pasar porque nos encontramos uno de los mejores equipos de la segunda vez es decir, por los jugadores que tiene y por todo solo que es verdad que nos quedamos todos un poco decepcionados con la primera parte porque es verdad que el equipo venía de una línea progresiva yo creo que iba mejorando cosas, el equipo cada día iba entrenando mejor y que llegue ese día donde teníamos todos puesta tantísima ilusión y que la primera parte la hiciéramos tan mala, con muchísimo respeto hacia el contrario que siempre hay que tenerlo, pero tampoco en exceso y le dimos demasiada posibilidad que tuvieran el balón, que se sintieran cómodos es verdad que tampoco es que sufriéramos una barbaridad pero las pocas veces que se acercaron nos la enchufaron como se dice pero lo peor fuimos nosotros, que con balón no generamos nada yo vi al equipo con falta de personalidad en el sentido de que no queríamos el balón no lo quitábamos de encima muy pronto y es verdad que hay veces que no se hay que arriesgar en situaciones comprometidas pero al final tampoco podemos dejar de querer jugar a fútbol y es un poco lo que hicimos en esa primera parte la verdad es que yo creo que el horario no es lo mejor para nosotros es decir, es verdad que estamos acostumbrados a jugar por la mañana vamos a jugar por las tardes, pero bueno, eso todavía medio-medio pero sí que lo que nos preocupa es que a ese horario no sea la afluencia de público que pueda venir al estadio no es un día laboral a las cuatro y media con lo cual hay mucha gente que estará trabajando que él terminará de trabajar algunos y no sé el día que va a hacer si eso va a ayudar a que la gente venga o no venga pero que sí que es verdad que es un partido de una trascendencia tremenda para nosotros y que lo necesitamos nuestros aficionados y que estén con nosotros, que nos ayude a ganar el partido algo refrescaremos, algo el equipo porque bueno, es verdad que venimos de hace dos días de jugar un partido también muy exigente y bueno, y algo haremos no sé, no tengo todavía claro el 100% el equipo que voy a sacar pero posiblemente haya algún cambio Sí, sí, bueno, ayer se tuvo que retirar Carlos Fernández con unos problemas tomacales y del entrenamiento pero no sé cómo habrá venido hoy me imagino que ya estará mejor y yo creo que no vamos a tener ningún problema para que pueda estar mañana Bueno, pues es un partido difícil en el sentido de un equipo que con mucha gente veterana con experiencia que sabe de qué va este oficio que imagino que serán fuertes de atrás y no esperarán e intentarán salir a la contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!